Alfa Televisión presenta tu programa Taki Perú con lo mejor de nuestra música nacional Bienvenidos a nuestra cultura peruana Taki Perú Andina Producciones Clásicalidad Siempre con las mejores Y aquí está Marilu Ayala La parrandera del folclor Guaduqueña Ya no, ya no te quiero Ya no, ya no te amo ni borracha Ya no, ya no te quiero Ya no, ya no te amo ni borracha Tú eres interesado Tú eres amor voluble Había sido Tú eres amor voluble No quiero saber Ya no, ya no, ya no te quiero Ya no, ya no te amo ni borracha Ya no, ya no te quiero Ya no, ya no te amo ni borracha Tú eres amor voluble Al decirlo Tú eres amor voluble Tú eres amor voluble Al decirlo ¿Acaso por eso voy a llorar? ¿Acaso por eso voy a sufrir? El compromiso no quiere decir Que a ti solito no quiere decir Que a ti solito te tengo que amar ¿Acaso por eso voy a llorar? ¿Acaso por eso voy a sufrir? El compromiso no quiere decir El compromiso no quiere decir Que a ti solito te tengo que amar ¡Edgar Cayetano! ¡River Espinoza! Así, así, así no más Así, así, así no más Para bailar, para chalear ¡Vamos Marino! ¡Al chifal Busto! ¡Allí está Martito Osorio! ¡Chema, Chema! ¡Para la Municipalidad de San Miguel de Cháveres! ¡Vamos Don Filó Lobosa y Señora Luz Tuco! ¡Vamos Don Filó Lobosa y Señora Luz Tuco! ¡Todas las planas de regidores! ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Tonquecito! ¡Voy a Huancayo! ¡Con las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! Está aquí Perú, el canto del Perú está pues dando la oportunidad a los jóvenes artistas y para mí es una alegría luego de más de dos años, año y medio creo, y luego regresa Marilu Ayala, la chica simpática de Huánuco. Buenos días Marilu, ¿cómo estás? Bienvenida a Taqui Perú. Muy buenos días señor Rildo, contentísima y encantada de estar aquí en tu programa en Taqui Perú, por la segunda vez, ¿verdad? Así es. Y pues lanzando mis premisas y también anunciando mi aniversario que se viene para quincena de septiembre. ¿Cuándo es tu aniversario? Quincena de septiembre. ¿La quincena? Así es, va por ahí. O sea que ya, ya tiene fecha, ya tienes local también, ¿no? El recital. Claro, por supuesto. Mi casita, Palacio Recital, donde todos... Saluda pues a Genaro Chuqui. Claro, con cariño para Genaro Chuqui, para la señora Karina Díaz. Gracias a ellos por el respaldo que me dan, trabajar en ese local tan hermoso. Qué bonito. Bueno, ella tiene tres años amigos en la difusión de la música, así es, ¿no? Tres añitos. Tres añitos. Es de Cauri, San Miguel Cauri, de la provincia de... La Uricocha, departamento de Huánuco. Ahora, región Huánuco, por supuesto. Los inspirados del amor es el marco musical que te acompaña, ¿no? Así es, de Palacio Recital, de Genaro Chuqui. Qué bonito. Tiene ya tres CDs grabados y pronto ya sale tu videoclip también, ¿no? Así es, ya sí sale el videoclip. Qué bonito. Marilu, te felicito por difundir la música, eres joven, así es que hay que seguir adelante. Quiero que personalmente des tus teléfonos para los contratos. Bueno, mi número de contratos es 97, 13, 98, 076 y 931, 40, 30, 44. Y bueno, es importante, amigo, ratificar una vez más, respalden pues a Marilu y a todos los artistas jóvenes que están renovando nuestra cartelera musical peruana. Ya no te quiero, no sé a quién le dedicas, pero es el primer tema con que nos hemos iniciado, ¿no? Así es, para todos los corazones sufridos, en especial, no, ya no te quiero, ya no te amo. Y no sé por qué le duele a Cristo cuando dicen, ya no te quiero. Es que es su realidad, pues, del compañero. Su realidad. Bueno, y nos vamos con el borrador. Así es. Tema que has elegido para promocionar a Gui Viata Gui, ¿no? Sí, como primicia, es, dice que andas buscando un amor para que me borres. Es imposible, ¿verdad? Así es. Pero que sí, es primicia, calientita. De Marilu Ayala, 2016, qué bonito. Una vez más, repite, a ver, un número principal para que se comuniquen contigo. Sí, 9713-98076, solo para contratos. Solo para contratos, teléfonos que están saliendo en pantalla. Y ahora sí, nos vamos, tu despedida, pues, para las miles de personas que te están viendo. Con cariño para la gente linda de Huano, con especial, para la Uricocha, Baño, Rondos, mi gente linda de San Miguel de Icauri. Y es un especialista, ¿no? Que siempre visito un palacio recital en el local donde trabajo. Estoy exclusivo los sábados y los domingos. Y con cariño a toda la gente linda del norte. Qué bonito. Y nosotros, de esta manera simpática, con Marilu, con todos los artistas invitados, continuamos aquí en Taqui Perú, el canto del Perú. ¡Para todo el Perú! ¡A ti la producciones presenta! ¡A la parrandera del fulgur! ¡Marilu Achala! ¡Y los River Boys! Dice que estás buscando un borrador para borrarme. Dice que estás buscando un borrador para borrarme. Y yo también estoy buscando un borrador para olvidarte. Y yo también estoy buscando un nuevo amor para olvidarte. Borrarme de tu memoria será imposible, vida mía. Borrarme de tu memoria será imposible, vida mía. No hay forma que me olvide, solo pronuncias mi nombre. No hay forma que me olvide, solo pronuncias mi nombre. Si tú andas buscando otros amores, yo también hago lo mismo. ¡Ojo por ojo! ¡Si amo, Marilu! Así es, Jaime Ponce. ¡Vamos, vamos! ¡Primera espinosa! ¡Siempre para el departamento de Ancash! ¡Qué locura había sido enamorarme ciegamente! ¡Qué locura había sido enamorarme ciegamente! Soñaba ser muy dichosa en brazos de mi guaracino. Amor, amor, loco, amor, la palabra amar, 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 en mi tumba se acabará, cuando mis labios dejen de hablar. Amor, 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 loco, amor, la palabra amar, 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 en mi tumba se acabará, cuando mis labios dejen de hablar. Amor, 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 loco, amor. Renzo Mamadi, el Popular, McKinsey, Transportes Chan Hoy el Merdías, con la calidad de siempre, Paraíso ¡Eso sí, eso sí! ¡Así, así! ¡Gosa, goza! ¡Ay, ay, ay!